Las mejores monedas y más seguras en Buififacoins Clica en comprar monedas Selecciona la cantidad que quieres comprar Selecciona el método de pago Y aplica el código DERKI Para tener tu descuento Buififacoins, link en descripción Hola a todos Check in un novio de FIFA 22 Un momento Que no había puesto el foco Y se me ve muy mal Y bienvenidos un día más al canal Así que bueno, vengo a traeros la solución más barata El SBC de 10 jugadores más 80 De la serie A, vale SBC, que eso, nos da 10 jugadores con 80 de medio más De la serie A, ahora mismo tenemos los Tots de la serie A Con Rafael Leao, con Paulo Dybala Jugadores bastante tochos Así que bueno, tenemos que hacer este SBC si queremos conseguir un Tots Así que ya sabéis, si os suscribís al canal Con la campanita activada, en este sobre os tocará O Rafael Leao o Dybala Tots Si no os suscribís, no os va a tocar nada Así que bueno, dicho esto, vosotros elegís También deciros que subo diariamente todos los SBCs Que van saliendo, objetivos, filtraciones, etc Así que suscribiros para no perderos nada Y por último comentaros que ahora mismo Estoy en directo aquí en Youtube Abriendo un montón de estos SBCs De 10 más 80 de la serie A La nueva mejora de 2 jugadores más 80 de la serie A El desafío 4 del Tots de la serie A Players Peak más 82 Mejoras premium de la serie A Un montón de mejoras de la serie A Estoy abriendo ahora mismo en directo aquí en Youtube Así que pasaros por el directo Así que bueno, dicho esto El SBC lo encontráis si venís al equipo de la temporada Venís aquí a la derecha Y aquí tendremos mejora de 10 jugadores más 80 de la serie A Ahora mismo solo se puede hacer una vez Pero cuando pasen 2 días Se podrá volver a hacer Así que bueno, intercambiar una plantilla A cambio de un sobre con 10 jugadores de la serie A Que tienen 80 de valoración o más Te pueden tocar perfectamente 10 Tots en el sobre Pueden tocarte Por posibilidad pueden tocarte Al igual que te puede tocar 10 jugadores de 80 de media Pueden pasar las dos cosas Son los dos extremos Que te toquen 10 Tots O que te toquen 10 jugadores de 80 de media O puede tocarte solo un Tots O ninguno O dos O tres O que te salgan caminantes Si no salga Tots O que te salga un If Pero no un Tots O que te salgan 7 Tots ¿Vale? Puede pasar cualquier cosa Pero los extremos son Que te toquen 10 Tots O que te toquen 10 jugadores de 80 de media Tanto una como la otra Pueden pasar Y evidentemente Todas las posibilidades Que hay entre medias de eso También pueden suceder Así que bueno Dicho esto Es un SBC yo que recomiendo ¿Vale? Sobre todo si tenéis medias en el club Para hacerlo Que supongo que tendréis ¿Vale? Porque es un SBC baratito Es un 84 de valoración Lo que piden 84 de valoración con Tots ¿Vale? Que igualmente Tots Tenéis casi todos en el club Para entregar ¿Vale? Porque ya tendréis un montón de Tots De todo el evento ¿Vale? Así que bueno Donde está Coates En la defensa Podéis poner cualquier jugador De 83 de media del FIFA Y donde está Carlitos Vela También Porque esos dos jugadores No nos dan química con nadie Simplemente valoración Así que podéis poner realmente Cualquier jugador Que tenga su misma valoración Así que bueno Ya nos quedarían solo 4 jugadores ¿Vale? Por aquí hemos puesto una parte De la Liga Santander Con Marco Asensio Con ese Joe Félix Y ahora vamos aquí Con Lucas Ocampos ¿Vale? Así que bueno Seguimos con Isco Alarcón Por aquí Su carta normal Y nos faltarían solo 2 jugadores ¿Vale? Así que bueno Ponemos por aquí a Fernandinho Jugador del Manchester City Su carta normal Por aquí lo tenemos ¿Vale? Ahí está Y luego vamos ya Al lateral izquierdo Con Alex Telles Así que bueno Como veis El SBC lo hemos hecho en un momento Si no tenéis nada en el club Pues comprarlo tal que así Pero yo os recomiendo que lo hagáis Con medias intransferibles Así que bueno Como veis aquí abajo Todo completado El SBC son 40.000 monedas Así que nada Ponedme en los comentarios Que os ha tocado Pasadnos por el directo Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!